Como todos los miércoles a Desarrollo Empresarial 4.0, la evolución de las empresas a la transformación digital de la Cuarta Revolución Industrial. Les habla Giovanni Ancísar Gutiérrez, gerente general de MSC Marketing Strategy Consultores SAS, una de las 72 entidades adscritas al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones en la transformación de las empresas tradicionales a empresas digitales. Me acompaña en la mesa de trabajo Alejandra Pantoja Becerra, directora comercial de MSC. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Giovanni, buenas tardes y todo el equipo de trabajo de desarrollo empresarial 4.0, igualmente a toda la familia Q que nos sintonizan en este momento. Feliz con grandes invitados, grandes temas de toda esta integración que lleva a la transformación digital. Sí, también nos acompaña nuestro gerente de Relaciones Públicas, Rubén Londoño. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Giovanni, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a esta hora de la tarde y que siempre ven los videos a través de las plataformas de Facebook y de la emisora de la Q Digital. Gracias por compartir con nosotros en Desarrollo Empresarial 4.0, con grandes noticias, con grandes eventos que se están realizando, obviamente con un gran invitado que tiene que ver con temas empresariales, sobre temas que se tienen que realizar dentro de las corporaciones, dentro de los lugares como tal, por todo lo que tiene que ver con la seguridad y el riesgo de los seres humanos. Entonces, vamos a tener ideas importantes, noticias también sobre el Festival Giovanni, que también se arranca ese gran lanzamiento que se realizó hoy. Bueno, vamos a hablar de muchos temas. Sí, iniciamos por la noticia del día. El vigésimo sexto Festival de las Artes, Ricardo Nieto, quien hoy se hizo ya su inauguración. Su lanzamiento, sí señor. Sí, es el lanzamiento oficial, exactamente. Ya se escogió el afiche, ya se hizo el primer, salió el primer granador con el afiche, un universitario, estudiante de la Universidad Nacional. Y bueno, ya hoy fue el lanzamiento, están en la inspección de todos estos talentos que tiene nuestro municipio que van a participar en este festival. Y bueno, esperemos que de esos casi 131 personas o 161 agrupaciones que presentaron para esta convocatoria, pues ojalá salgan los mejores, Joan. Sí, con unas hermosas presentaciones artísticas, se hizo hoy el lanzamiento oficial del vigésimo sexto Festival de las Artes, Ricardo Nieto, que va del 25 de noviembre al 29 de noviembre. De noviembre. Sí. Sí señor, 25 al 29. Tuvimos la participación de nuestro alcalde, Óscar Escobar, y de las delegaciones que pertenecen a la Secretaría de Cultura, y a otros entes que participaron con todo el tema de la divulgación de cómo va a ser el evento digital, virtual, este año. Además de eso, de la transmisión que se va a hacer para todo el mundo, utilizando las plataformas digitales, también van a haber unas caravanas, unas comparsas que van a ir a los barrios y van a ir a los corregimientos cercanos, pertenecientes a Palmira, para llevar las artes, la innovación y la creatividad también a los sectores rurales. Sí, Giovanni, la invitación es a las personas que participen de este gran evento, Festival de Festivales, que integra este año a toda la comunidad, Vallecaucana, en Palmirana, y se va a mostrar ante el mundo. Por medio de la virtualidad, también se van a hacer uso de diferentes escenarios de Palmira, como el Bosque Municipal, el Teatro Guillermo Barney-Baterón, y se va a llevar este festival al área rural, primera vez que se va a llevar el festival al área rural por medio de estas comparsas, y se va a mostrar toda la creatividad que tienen los palmiranos por medio del afiche, se mostró el gran potencial que tienen los jóvenes universitarios y de los colegios en la elaboración de este afiche, también de las comparsas, entonces es muy importante la participación que deben tener los palmiranos ante este festival. Sí, y la digitalización es una realidad, la digitalización trae muchísimas ventajas a la humanidad, es importante que todos comencemos a hacer esta transición a este nuevo cambio disruptivo en todas las áreas, la educación cambió, el trabajo cambió, y todo en absolutamente en el mundo está cambiando, vamos a pasar al transporte eléctrico, no solamente de vehículos, sino también de vehículos terrestres me refiero, sino ya estamos hablando de tractomulas, estamos hablando de aviones, drones, que ya Uber tiene un desarrollo importante para el transporte, se va a llamar robotaxis, son taxis no tripulados voladores, y van a haber obviamente unos terrestres, eso lo vamos a ver en 10 años, todo este desarrollo de la transformación disruptiva, del cambio a nivel mundial que nos trae la cuarta revolución industrial. Así es, Giovanni, y también promover a todos esos grandes empresarios, a todos los emprendedores, a todo este gran desarrollo económico, a que se unifiquen, a que trabajen en la innovación, hoy la tecnología está dejando muchos procesos para trabajar, muchas innovaciones que tienen que hacerse entre las organizaciones, mejorar procedimientos y atención, reducir costos en algunos procedimientos, y lo hemos mencionado también, como también las organizaciones tienen que pensar en invertir en una área organizacional dentro de todas las compañías, porque posiblemente algunas compañías no han entendido que eso es una inversión que se tiene que realizar para todas las organizaciones, sean estatales, no estatales, privadas, semiprivadas, eso son para todas, porque hoy la atención para el cliente, para todo lo que tiene que servir en todo lo que se realiza, pues tiene que tener conexiones a través de la virtualidad y a través de las TIC como se está realizando hoy. Sí, certifique su entidad de educación, certifique su empresa pública o privada, certifique su conocimiento en transformación digital con MSC, marketing, estrategia y consultores. Nosotros le apalancamos en esa certificación a partir de la educación para que usted entienda la evolución de las tecnologías de información y comunicaciones desde la historia de la humanidad hasta la cuarta revolución industrial, de que entienda cada una de las revoluciones industriales en este diplomado vamos a ver incluso hacia dónde va la quinta revolución industrial que ya se avecina también, no hemos terminado la tercera, estamos hablando de la cuarta y ya se avecina la quinta y también vamos a ver todos los temas que tienen que ver con comercio electrónico, cuáles son las plataformas de comercio electrónico por donde debo vender, qué es social media manager, cómo se utiliza, para qué se utiliza y también qué es marketing digital. Porque todo el mundo habla de marketing digital, ahora todo el mundo ofrece cursos gratuitos de marketing digital, pero nadie entiende realmente qué es el marketing digital y aquí lo van a poder entender para qué nació, cómo se usa, cuáles son las aplicaciones y cuáles son los alcances que puede tener todo este tema. La información la encuentran en nuestra página web www.marketingestrategiconsultores.com La inscripción es totalmente gratuita, pueden enviar mínimo 5 funcionarios de su organización y con este ya obtienen la certificación con los sellos Mintic para la transformación digital que les va a permitir sobre todo participar de las convocatorias, de las licitaciones e incluso exportaciones e importaciones para poder llevar un paso adelante de los demás y ir de la mano hacia la transformación del futuro. Sí, Giovanni, es importante que los empresarios entiendan que la transformación digital es una oportunidad para potencializar su negocio en un mercado global. También tenemos abierto un seminario en ventas y fidelización de clientes, encontramos muchas falencias en el servicio 20 y post 20 y fidelización de clientes dentro de las organizaciones, encontramos muchos profesionales que no saben vender, personas que son del área comercial que no saben vender, que no fidelizan a los clientes, Entonces, tenemos abierta también esta convocatoria para todas estas personas dentro de las organizaciones porque las ventas influyen en todos los cargos, desde el administrativo hasta el operativo. Entonces, también la invitación a que participen de esta convocatoria y de los seminarios que tenemos abiertos a todos los empresarios y emprendimientos de Palmira. Sí, definitivamente hemos encontrado en todos los diagnósticos que realizamos en las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, que los problemas de ventas tienen que ver con el servicio y atención al cliente. Si no sabemos vender, por más bonito que sea la empresa, el lobby, por más comerciales que pongan en todas las plataformas televisivas y digitales, no las van a conseguir. El tema de las empresas y los fallos tienen que ver con las técnicas de ventas que están empleando. Y aquí les vamos a contar cuáles son esas técnicas de ventas que existen, cuál es la técnica de venta que se debe emplear para vender en la actualidad. Estoy hablando de técnicas de ventas que se aplican tanto para lo físico, como para la virtualidad. Hay que tener unos protocolos de cómo se rompe el hielo, cómo se escribe, cómo se dirige al cliente. Y no solamente aplica para el área comercial. En todas las áreas tiene que haber una vocación de servicio y de atención al cliente, desde la persona que recibe al cliente, desde la entrada al edificio, hasta la persona, estoy hablando de la parte física, hasta la persona comercial que realmente va a hacer ese cierre de ventas. Y lo mismo aplica para la parte digital. Si no sabemos qué escribir para recibir el cliente al momento que hacemos contacto por él, con ese lead, y si no sabemos cómo orientar la venta hacia la emotividad, hacia generar esa confianza que es la que permite cerrar al final la venta, y más cuando los temas son digitales y a veces ni siquiera nos vemos, es importante conocer cuáles son esas técnicas de ventas que deben aplicar. Pero la venta no termina allí solamente en el cierre de venta y cuando se recibe el dinero y se hace la transacción en caja, sino que continúa y el servicio post-venta es importante para que esa persona refiera nuevos clientes y usted pueda crecer de la manera exponencial a través del voz a voz. Porque en técnicas de ventas realmente la manera de vender es a través del voz a voz. Lo demás solamente sirve para hacer posicionamiento de marca. Cuando usted atiende a una persona bien, esa persona queda satisfecha, esta persona te refiere a siete clientes nuevos. Si usted lo atiende mal, va a recibir 32 clientes negativos que no van a comprar en su local comercial ni virtual de ninguna manera. Así es, Johanny. Y cómo también eso nos tiene que conectar, ¿no? Bueno, como siempre, mejorando todos los procedimientos y es lo que hemos venido hablando en todo este tiempo para poder circular y hacer todos los procedimientos. Y también me gustaría hablar un poquito de llamar al empresario a que promueva a sus líderes a leer ese tipo de procesos. Y también es como la lectura, que es un tema de la digitalización que también viene transformándose, pero lo hemos mencionado en algunos otros instantes, y es que las grandes ciudades del mundo hoy se mueven a través de la tecnología, pero el libro nunca pasará de moda. Y la invitación para todos los empresarios es que este libro, Crear o morir, la esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. Y es cómo de lo que estamos hablando nosotros es la tendencia del mundo, de cómo esta inteligencia artificial, cómo estos grandes avances en los temas tecnológicos, pues nos van a permitir mejorar la calidad de vida y obviamente la salud, que es lo que la pandemia está dejando como valor primordial en nuestra economía. Y también el llamado para todos los empresarios palmiranos para que apoyen a todo ese tipo de procesos, para que manejemos el tema de salud, que es lo primordial en este momento, porque de ahí depende de que no nos vuelvan a cerrar, de que nuestras economías no se vuelvan a parar, como en algún momento lo tuvimos a mediados e inicio del año. Creo que estamos terminando de un buen manejo y ese es el llamado, para que sigamos innovando y dándole esa apertura, ya que visitando algunos otros territorios encontramos que ya se está moviendo a través de la digitalización y eso es un gran desarrollo que se tiene que generar, Ivani. Sí, para cerrar todo este tema de las técnicas de ventas, los invitamos a que participen del taller diplomado que tenemos en MSC Marketing Strategy Consultores para todos. La convocatoria está abierta para todos, la inscripción es totalmente gratis. Lo único que deben hacer es ingresar a nuestra página web www.marketingestrategiconsultores.com Allí encuentran el vínculo inscripción gratuita, se inscriben, buscan la opción que están buscando que es taller seminario, técnicas de ventas y postventa y fidelización del cliente y nosotros le enviaremos toda la información. También nos encuentran en nuestras redes sociales como Marketing Strategy Consultores y los invitamos a que todo este material que nosotros desarrollamos en medios y también todo el material educativo lo vean en nuestro canal de YouTube, MSC Marketing Strategy Consultores, allí encuentran, ya tenemos más de 100 videos y todos los días seguimos creciendo con todo este contenido educativo porque nosotros somos una empresa de educación para la transformación digital y para un mejor vivir de los seres humanos. Sí, también es el llamado a los empresarios a la educación, a que se eduquen, a que recurran a estas convocatorias, que aprovechen estas convocatorias que hacen entidades adscritas al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación como MSC, que su misión es transferir todo este conocimiento de la transformación digital y ayudarlos en su proceso de transformación. Los emprendimientos que hemos tenido y hemos apalancado es con el objetivo de ser empresas digitales, entonces también es el llamado para ellos de que hagan parte de estas convocatorias, que se eduquen. Como les decía inicialmente Rubén, están viendo la educación y el tema de transformación digital tal como un gasto dentro de sus organizaciones y esto se hace parte de sus pasivos, porque dependiendo de estos procesos, es una inversión que se debe hacer. Porque dependiendo de ese conocimiento, dependiendo de esta organización, dependiendo del proceso, cómo se haga de una manera profesional, todo eso depende del éxito que tenga su organización y el posicionamiento que se logre con esta transformación digital y con la transformación de sus procesos, desde sus procesos como tal hasta su sistema colaborativo, sus personas, dentro del ser colaborativo y dentro de las organizaciones como tal. Sí, claro, y definitivamente una empresa se estanca es precisamente porque no capacita a su personal y porque no se capacita el líder de los procesos, entonces si yo no me dirijo como debe ser a mis colaboradores, pues estos sencillamente no me van a responder con lo que yo quiero que respondan. Entonces la invitación también es a que vean todo el material disponible de talleres, seminarios y diplomados que tenemos disponibles para ustedes. Tenemos un curso que se llama De Jefe a Líder. Y eso tiene que ver con toda la transformación también de cómo dirigir desde el ejemplo y no cómo mandar desde la posición del jefe. Sí, porque el jefe ya está realmente mandado a recoger. Entonces se encuentran todo este material educativo en www.marketingestrategiconsultores.com y como lo dice Alejandra, definitivamente invertir en todo este tema tecnológico dentro de la organización se convierte en un activo que hace parte también del goodwill, del crecimiento como precio, como marca. Y eso va a potencializar obviamente el valor de su organización a otro nivel. No lo vean como un costo. Venga, ¿y en cuánto tiempo recupero la inversión? Porque eso lo que va a hacer es mejorar el precio que tiene su empresa, los activos de su organización y también va a mejorar todo el tema de representación y de competitividad con las demás marcas. Entonces, toda la inversión que ustedes tengan al respecto la pueden consultar con nosotros. Estamos en el Digital Center 319-251-1987. 319-251-1987. Allí tenemos todo el material que ustedes requieren. Nos escriben o también nos pueden llamar. Las personas del Contact Center están disponibles para atender todas sus solicitudes en esta transformación a la digitalización del Colombia 4.0. Y estamos hablando de MSC como empresa de apalancamiento para la región. Nos referimos a Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó. O sea, somos una representación del MINTIC para cinco departamentos y la invitación es a que se contacten con nosotros para que apalanquemos la transformación lo más rápido posible. Así es, Giovanni. Bueno, y a esta hora, hablando de todo este desarrollo y de todos esos grandes eventos, tenemos a nuestro gran invitado conectado que tiene que ver con la protección de nuestro municipio, el director de riesgos, el señor Camilo Savera. Bienvenidos a Desarrollo Empresarial 4.0. ¿Cómo se encuentra, Camilo? Muy buenas tardes, muy bien. Un saludo para ustedes, para los oyentes y para todo el equipo de trabajo. Claro que sí. Bueno, tenemos un gran evento, el simulacro 22 de octubre, el simulacro nacional de respuesta a emergencias ante evacuación y ahora autoprotección. Cuéntenos un poco sobre qué se trata este proyecto. Bueno, Rubén, muchas gracias por la invitación. Pues hacer extensión a todos los ciudadanos del municipio a participar el día de mañana, a partir de las nueve de la mañana, en el simulacro nacional, que ya se viene realizando desde hace nueve años en el país. Y mañana, obviamente, no es ajeno a la realidad que estamos viviendo por la pandemia, pues, originada por el bendito virus este del COVID-19. Y la invitación es a que todos participemos. Mañana no vamos a evacuar, pero sí vamos a hacer ejercicios de autoevaluación y de revisión de cómo estamos preparados para afrontar cualquier situación, una materialización de riesgo que pueda presentar en nuestra vivienda, en nuestras empresas y en el municipio. Así es. Y cuéntanos un poco, por ahí hemos escuchado noticias en el transcurso del año que usted también le ha metido el tema de la digitalización a ese gran sistema y cubrimiento sobre el riesgo nuestro. ¿Cómo va ese avance? ¿Qué tanto han hecho? Y ahorita, con las lluvias, ¿de qué tenemos que protegernos? Bueno, nosotros estamos afrontando la segunda temporada de lluvias. El ideal no ha dicho que va desde mediados del mes de octubre hasta comienzos del mes de diciembre, pero con algo muy especial. Y es que hay una probabilidad media alta de ocurrencia de un fenómeno de la niña para finales del año. Entonces, tenemos que estar preparados porque viene mucha agüita. Nosotros, desde la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres, hemos venido haciéndole monitoreo a ríos, quebradas, sanjones y obviamente con la comunidad, que es muy importante, estableciendo esas redes de alertas tempranas comunitarias. Sí, en todo este tema de la transformación digital, queremos conocer qué herramientas tecnológicas han aplicado, sobre todo en todo este cambio disruptivo, a la prevención de todos estos desastres desde la Dirección de Riesgo. Mira, nosotros implementamos este año, con el apoyo de la empresa privada, una persona que nos facilitó un dron. Hemos hecho algunos vuelos en algunos puntos del río Nima, del río Maime, para monitorear esas zonas de difícil acceso, para ver cómo está el terreno, cómo está el territorio, cómo se están comportando esos cauces, para que ahorita que venga la temporada invernal, pues obviamente no tengamos alguna situación de emergencia que se nos pueda presentar. Sí, con todo el tema de las ciudades digitales que ya se ven en el mundo, sobre todo en los países de primer mundo, vemos cómo la implementación de algunas tecnologías que permiten tomar fotografías en tiempo real desde los satélites y eso que usted nos acaba de decir de la utilización de sistemas de vehículos autónomos voladores que permiten llegar hasta esos puntos y poder ver en tiempo real y analizar y tomar obviamente determinaciones respecto a lo que está ocurriendo en eso. Lo queremos felicitar, porque hacia allá es donde tiende el futuro y hacia allá es donde, desde el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, queremos apuntar en ese desarrollo tecnológico que permita sobre todo conectar las personas de estas áreas de riesgo y nos permitan también retroalimentar la información de lo que está sucediendo con aplicaciones móviles. ¿Hay alguna aplicación que esté en desarrollo para potencializar ese desarrollo, esa conexión TIC de la comunidad? Mira, yo siempre lo he dicho en muchas entrevistas, que el alcalde Óscar Espovar pues es un gomoso de la tecnología y la directriz que nos ha dado pues es de innovar y estar obviamente que estas herramientas que hay disponibles ya en el mercado y herramientas que ya están creadas y utilizarlas a beneficio de los ciudadanos. Nosotros con la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia hemos estado explorando la implementación de un sistema de alertas tempranas en la cuenca del río Nima, un sistema automático, tener nuestras propias estaciones plurbiométricas y emisión de niveles. Eso yo creo que es una base significativa en el municipio, en cómo incorporar la tecnología a estos temas de gestión de riesgo. En estos momentos hay alguien que me dice es que el IDEAM y la CBC tiene estaciones plurbiométricas, pero el problema es que en tiempo real es muy difícil la comunicación o la entrega de esa información. Por eso también nosotros tenemos que tener nuestras propias herramientas para poder tomar decisiones en tiempo real. Cada minuto que nosotros aprovechemos, pues solamente con ese minuto o esos segundos pues vamos a poder salvar vidas de personas. Eso es un proceso a mediano plazo, pero ya estamos explorando con la ayuda del dron, sistematizando todo el tema municipal, los puntos más críticos. Ya tenemos identificados 25 puntos más críticos por afectación de temporada de lluvia. Ahorita nos toca que seguir insumiendo esas bases de datos. Pero yo pienso que la dirección del alcalde ha sido muy clara y es obviamente utilizar la tecnología ya que no es un gomo sobre ella y aplicarla en el municipio para el beneficio de los ciudadanos. Sí, ¿cuáles son esas zonas de riesgo específico que tenemos en el municipio? En las zonas rurales sobre todo. Mira, nosotros tenemos una zona, todo el territorio de Palmira es una zona de riesgo cívico alto, eso ya está definido a nivel nacional, pero aparte también tenemos otras zonas de riesgo. Tenemos la cuenca del río Nima, la cuenca del río Maime, la cuenca del río Parte, la cuenca del río Bolo, que está en nuestro territorio, toda la zona de la ribera del río Cauca, que era lo que antiguamente el río Cauca inundaba, donde está Cauca, C, donde está Ciudad del Campo, La Valores, todos estos sectores, pues obviamente son unas zonas de riesgo por inundación, tenemos algunas zonas en la era donde por malas prácticas agrícolas, por desprestación, pues se presentan movimientos en masa, pero eso está plenamente identificado, pero con unos estudios que vamos a hacer para renovar nuestro POT, el POT de segunda generación, pues vamos a poder tener una fotografía más actualizada de la realidad de los restos en el municipio. Importante. Doctor Savera, desde MSC, desde Marketing, Estrategia y Consultores, una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, ponemos a su disposición, a disposición de su dirección de gestión de riesgos y desastres, todo nuestro conocimiento en la implementación de las nuevas tecnologías, sobre todo de la aplicación de la inteligencia artificial, pero antes de todo eso necesitamos digitalizar los procesos que tenemos actualmente, poderlos centralizar, como usted dice, y esos segundos de tiempo que marcan la diferencia y permiten evacuaciones o permiten tomar decisiones que salvan vidas. Sí, importante también incluir la participación de todos estos jóvenes innovadores y creativos de Palmira que puedan crear estos sistemas que puedan prevenir y que puedan dar soluciones en tiempo real. Entonces, también la invitación es a que integren a todo este departamento de innovación y creación de los palmiranos. Así es. Y allá va la pregunta. ¿Qué va a pasar mañana? 22 con el tema de la autoprotección. ¿De qué van a aprender mañana todas las personas que van a estar participando en este evento? Mira, la invitación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para mañana, 22 de octubre, en el simulacro nacional, en el marco del simulacro nacional, es que cada persona, las organizaciones, entidades públicas y privadas hagan un ejercicio de revisión cómo están conformadas sus brigadas, si están notadas, la salida de evacuación. Muchas veces tenemos extintores en las empresas para cumplir con la norma, pero nadie mira la fecha a ver si están recargados, si están vencidos. La invitación mañana es a que todos tomemos conciencia y hagamos una autorreflexión de cómo estamos preparados para afrontar alguna emergencia. El escenario que tenemos para mañana que nos han dado desde el gobierno nacional, siempre nos dan al Valle del Cauca, esta zona del Valle Geográfico del Río Cauca, que nos preparemos para un sismo, ¿cierto? Entonces, siempre hacemos la evaluación con respecto al sismo, pero la invitación es a que en las casas revisemos cómo está construido nuestro hogar, si están agresados los muros, las columnas, las vigas, si nuestra casa claramente puede soportar algún movimiento que se pueda presentar en cualquier momento. Y en las empresas, cómo estamos preparados para afrontar un evento sísmico o cualquier evento que tengan identificado. Mañana la zona franca del Pacífico va a hacer un ejercicio de fuga de cloro. Entonces, a partir de allí ellos hacen el ejercicio de evaluar sus capacidades y están preparados para reaccionar ante un evento como este. ¿Hay alguna plataforma digital que vaya a liderar todo este proceso de... ¿De conexión? Sí, ese proceso de... ¿Qué mañana tienen? Proceso de... ¿Cómo lo van a realizar? ¿A través de qué plataformas? Bueno, mañana nosotros desafortunadamente digamos que por el tema de la pandemia nosotros hicimos a través de redes sociales un formulario en Google donde las las empresas se pudieran inscribir mañana en un formulario y nos van a mandar los datos del ejercicio para que obviamente nos digan cuántas empresas participaron. Mañana no vamos a medir el número de personas que participan en el evento sino organizaciones. tenemos inscritos más de 70 organizaciones empresas públicas y privadas en Palmira ya a última hora también hay otras que se han querido sumar pero la idea es que mañana todos participemos hagamos este ejercicio yo les cuento rápidamente yo he sido muy crítico con el tema de los simulacros cuando había simulacros cuando este año no vamos a evacuar pero cuando hacemos evacuaciones la chica que siempre va a la empresa en tacones le dicen mañana hay simulacro ponete zapato cómodo yo me pregunto ¿será que el día que ocurra una emergencia la emergencia va a saber si esa chica fue con tenis o con tacones a trabajar para poder para poder obviamente generar la alerta o eso nos coge imprevisto entonces todos estos ejercicios son tan importantes para que cada uno haga una evaluación de sus capacidades y qué tan cierto estamos preparados para afrontar cualquier evento Camilo y me parece también importante que le enviemos ese mensaje a todos los empresarios que como usted lo mencionaba ahora posiblemente tengan esos extinguidores pero están vencidos o solamente están buscando cumplir con la norma pero tampoco tienen el talento humano para saberlo utilizar ¿de acuerdo? entonces ahí también es como podemos apoyar a este tipo de organizaciones a darles una orientación de que es una inversión en ellos en cualquier momento surge una urgencia y ahí es donde el empresario también peca correcto y es una obligación que tienen las empresas ¿no? pues el tema de los extintores es un tema de ley que tienen que ubicarlos en las empresas de acuerdo a su actividad comercial a la actividad el número de personas el espacio y muchas veces inclusive hasta los millones de gestión de riesgo los bajan de internet los fusilan y los presentan y les están dando cumplimiento a la ley aquí lo importante es que estemos preparados porque aquí estamos tratando con la vida y la integridad de las personas y cada organización es autónoma y responsable de lo que ocurra en cualquier evento entonces el llamado es a que mañana hagamos un ejercicio de revisar efectivamente estas herramientas están bien formuladas que les hace falta incluyemos el tema del COVID ahorita con la pandemia pero que verdaderamente hagamos un ejercicio que tenga unos frutos y que a futuro sea un mejoramiento continuo en el tema de riesgo eso es un tema que mira hay una frase muy cierta de que tal vez uno toda la vida se prepare para algo que nunca ocurra pero es mejor estar preparado por si ocurre entonces esa es la invitación tenemos que prepararnos en Palmira y en nuestra región en cualquier momento puede ocurrir un terremoto o un sismo a gran escala pues tenemos que estar preparados para ver cómo vamos a reaccionar si quedamos incomunicados con nuestras familias cuál es el punto de encuentro cómo hacemos para ubicar a nuestras familias la gente juve que ahorita con los celulares te vas a llamar una vez para hacer el sismo y eso es lo primero que va la señal de celulares es lo primero que cae si no hay energía eléctrica como pasó en el huracán en Puerto Rico que estuvieron tres meses sin energía con qué van a cargar el celular para llamar a los familiares esas son las cosas que tenemos que pensar este tema del simulacro entonces va más enfocado es hacer un autodiagnóstico de los controles y de toda la legalidad que debo tener con el tema de los riesgos sobre todo de los riesgos con mis trabajadores de los riesgos que tengo con mi edificación es así doctor correcto mañana vamos a hacer ejercicios de mesa se les dice ejercicios de simulación se les llama ejercicios de mesa donde chuliemos nosotros enviamos una circular a las empresas inscritas para que hagan una revisión de cada uno de estos planes que revisen las brigadas les pongo un ejemplo el municipio de Palmira el personal de planta los nombrados se sustituyeron prácticamente en un 80% muchas de estas personas que pertenecían a las brigadas de las diferentes detenencias salieron por el tema del concurso de la comisión nacional la invitación que le hacemos a la Secretaría de Desarrollo Institucional es a que revisemos cómo están conformadas ahorita las nuevas brigadas esas nuevas personas que van a conformar las brigadas si tienen los cursos si están preparados qué hay que hacer para fortalecerlos ese es el llamado y mañana es un día propicio para hacer todos estos ejercicios y sacarle el tiempo si ya saben entonces mañana desde la oficina de gestión de riesgo y desastre la invitación es a que todos revisen y tomen las correcciones pertinentes a los procesos que vienen desarrollando en todo el tema de control y de situaciones que puedan generar impacto importante ante un desastre inminente si también la sensibilización que debemos tener y la concientización de tener una prevención de hacer bien los procesos y de tener todo legalmente estructurado es ya más un tema también de sensibilización de prevenir de no de hacer las cosas bien de tener las cosas en regla y desde el ser como trabajador y como empresario como desde la organización si uno revisa la historia reciente de Colombia hemos tenido desde los 80 la tragedia de Armero el sismo de Popalcán el terremoto en el eje cafetero los colombianos nos volvimos expertos con los grupos de socorro Cruz Roja bomberos la defensa civil en atender todo este tipo de emergencias la gran deuda que tenemos los colombianos es el tema de la prevención hay gente que me dice Camilo el día que le toque a uno pues le toca pienso que esa no es la actitud el momento de una tragedia de un ingenio estructural en nuestra empresa nuestra casa pues muchas veces la reacción nuestra mientras llegan los organismos de socorro pues también dependerá de cómo salvaguardamos nuestra vela a nuestros seres queridos así es Camilo y ese mensaje para las personas de la zona rural también que posiblemente son esos pequeños empresarios donde ellos también tienen que evaluar todo el nivel de riesgos que se está realizando en sus terrenos porque usted lo mencionaba los malos manejos agrícolas también pueden generar problemas gigantes claro que sí las comunidades nosotros en Palminas estamos retomando las brigadas comunitarias que hay por comunas nosotros lo hemos vivido ya se están organizando ya están organizadas ya hay una sinergia que tuvimos un incendio por estar en en la quisquina y la comunidad pudió obviamente ellos no son los idones porque ellos no son bomberos pero obviamente tuvieron una realidad y colaboraron en cierta medida a brindar que esa atención de los bomberos también fuera rápida y fuera eficaz ubicando espacialmente donde estaba el incendio el foco entonces esas comunidades también la invitación para mañana es a que revisen cómo están los temas de comunicación que nos avisen oportunamente cualquier situación de riesgo cómo están los monitoreos de ríos y quebradas porque la comunidad la que está en el territorio vive en el territorio y pues también nos tiene que suministrar la información para que tomemos decisiones y poder actuar tanto en prevención como en atención ¿cuáles son los números de comunicación ante alguna actividad de desastre? bueno nosotros tenemos habilitada la línea de bomberos la 119 para que nos reporten cualquier situación de emergencia tenemos también el 123 de la policía también tenemos unos números de teléfono de la estación central de bomberos que es el 275 8032 tenemos la estación norte 285 5800 y la estación Palma Seca 317 854 6472 a través de los bomberos muchas veces reescribimos y canalizamos la información y brindamos las atenciones y coordinamos la atención en caso de ser requerida bueno ya como saliéndonos un poquito del contexto ya vimos todo lo que tiene que ver con la prevención el evento que hay mañana como palmirano ¿cómo ve usted ese lanzamiento hoy del 26avo festival Ricardo Nieto de Artes de nuestro municipio? no pues mira Rubén yo te digo una cosa uno como palmirano si hay algo que nos pueda unir e identificar esto en torno a Ricardo Nieto y nosotros desde la cultura pues si hay algo que nos pueda identificar y unirnos a los palmiranos pues es este tema cultural que no es mi tema Rubén pero yo te puedo decir uno desde niño pues obviamente siempre convivió y sabía todo este desde que se conformó el festival hace algunos años pues la idea es que apoyemos todo lo concerniente al festival y bueno que tengamos una participación como nos ofrece la realidad ¿no? a través de la virtualidad a través de de los medios que estén dispuestos para esto pero obviamente eso es una forma de recuperar la identidad nosotros los palmiranos bueno y la visión para todos esos inversionistas internacionales que todavía tienen muy vista los ojos sobre palmira claro que sí nosotros creo que nosotros somos estratégicos el punto geográfico donde estamos el aeropuerto internacional la cercanía a río cauca a la capital a buena aventura todo lo que está proyectado futuro la conexión con el centro del país en los llanos orientales yo pienso que palmira todo lo de la zona franca del pacífico pues nosotros tenemos muchas capacidades para fortalecernos desde la desde lo local y obviamente hasta lo internacional bueno bueno agradecerle Camilo por esos minutos que nos regala esta hora de la tarde y obviamente para mostrar todo lo que se viene realizando en nuestro municipio y obviamente la prevención de todos los miembros económicos de esta gran tierra que tenemos hoy en nuestro municipio Camilo gracias listo Rubén muchas gracias a vos a todos los integrantes del grupo de trabajo a todos los oyentes y bueno a participar mañana con conciencia con responsabilidad de este simulacro nacional bueno muchísimas gracias Giovanni importante pues todos estos grandes mensajes que se vienen realizando todo lo que se viene mostrando a través del crecimiento de Palmira para el mundo y bueno importante también todo este tema de prevención Giovanni para las empresas que tenemos que promoverlo en este desarrollo empresarial 4.0 si ya saben entonces mañana es el día para hacer la revisión total del reglamento interno de trabajo de cómo está funcionando el COPAS de cómo están funcionando las brigadas de emergencia y de todo lo que tiene que ver para asegurar el bienestar de las personas dentro de una estructura organizacional y por qué no de la salud que tiene que ver también con todo el tema de la prevención del contagio del COVID-19 así es Giovanni si también estas nuevas empresas digitales son nuevos riesgos son nuevas normas son diferentes que están expuestos digamos un domiciliario todo este tema de logística entonces también esta parte de las empresas digitales también se deben integrar a esta a este evento de prevención de riesgos si y volviendo con todo el tema del festival de artes el vigésimo sexto festival de arte Ricardo Nieto bueno invitaciones a que todas las personas del 25 o el 29 de noviembre pues participen de alguna forma ya sea desde la virtualidad o acompañando las caravanas y toda la logística que va a tener el municipio de Palmira a través de la alcaldía municipal y la secretaría de cultura para que las personas participen de este extraordinario festival Ricardo Nieto que comienza entonces el 25 de noviembre y va hasta el 29 si la invitación también entonces a que participen de este evento y fue el lanzamiento el área rural se integra y la invitación también es a que participen de la convocatoria que tiene MSC abierta ventas y fidelización de clientes es muy importante que las personas sepan y conozcan del mundo de las ventas las ventas no solamente es un bien o un servicio encontramos empresas que tienen unas plataformas o tienen un local pero no saben vender entonces también la invitación a que hagan parte de esta convocatoria toda la información en nuestra página web www.marketingestrategyconsultores.com bueno y en el desarrollo empresarial también tenemos que promover todo lo que tiene que ver con la cultura de nuestro municipio y vamos a escuchar la invitación con todo lo que se está realizando creativamente desde nuestro municipio de la visión del alcalde Oscar Escobar sobre este desarrollo que se está mostrando de Palmira para el mundo escuchemos el desarrollo se ha venido realizando la creatividad hace parte del desarrollo y talento humano de las personas y obviamente Palmira es ese motor principal ¿cómo siente usted y cómo ve esa creatividad de Palmira para el mundo? no pues es excelente fíjese nada más el póster tan bonito que tenemos para este festival participaron muchísimas propuestas y esta que fue elegida fue desarrollada por un joven ilustrador digital que estudia en la Universidad Nacional y sin duda yo creo que nos encantó a todos por la bici por la catedral por la diversidad por todo lo que por esa frescura que representa por el tapabocas que no lo tiene puesto pero que representa la situación que estamos viviendo y yo creo que así como está este joven pues hay muchos más que están participando en ese tipo de convocatorias que hemos sacado de la Secretaría de Cultura para fortalecer precisamente al sector Alcalde última pregunta sobre el tema del turismo estamos en pandemia pero obviamente el turismo tiene que ser ese pilar fundamental y tenemos muchas universidades para traer ese turismo educativo y creativo sí Palmira tiene una zona rural bellísima tiene también unos espacios como el bosque como la galería que podrían ser la galería podría ser un gran foco de turismo hoy pues no lo es tanto por eso hemos presentado un proyecto al DPS al Departamento de la Prosperidad Social para el fortalecimiento de la galería municipal estamos buscando que esa puede ser una forma de conseguir los recursos si no se nos dan los recursos por ahí hemos pensado también con Fontur que tienen un programa de galerías y estamos buscando precisamente cómo fortalecer esos sitios históricos lastimosamente pues este año nos ha prohibido las aglomeraciones que tal vez como mal le podríamos sacar digamos provecho a los espacios pero estamos pensando desde ya para el momento en que nos podamos volver a reunir y volver a conglomerar cuáles van a ser los espacios que queremos que sean más icónicos de Palmira que la gente visite y en eso estamos buscando los recursos gestionándolos participando en convocatorias del orden departamental y nacional para ver qué mejoras se pueden hacer un mensaje para los empresarios y los empleados del municipio no ánimo persistan mi mayor admiración mantener la empresa andando mantener la nómina preocuparse por los trabajadores en medio de esta difícil circunstancia yo sé que ha sido muy difícil pero lo hemos hecho muy bien estoy convencido que vamos a salir para adelante trabajando de forma conjunta acaso yo lo bendiga mucha suerte muchísimas gracias a todos un abrazo bueno ahí escuchamos pues Joani todo lo que me quiere menciona a que el empresario siga a que el empresario siga fortaleciendo a que el emprendedor tampoco pierda esa visión poco a poco se está reactivando esperemos que no se cierre el proceso que se está realizando con pandemia y bueno este festival es un gran lanzamiento que se está realizando la cultura definitivamente es ese pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestro municipio y desde este gran programa desarrollo empresarial 4.0 pero lo vamos a seguir promoviendo muy fuertemente Joani si claro y es que el desarrollo económico de un país va desde la innovación y la creatividad y tenemos que apuntar desde las artes y desde la cultura ese fortalecimiento desde nuestros niños hasta nuestros adultos para que podamos sacar nuevas ideas que potencialicen el nuevo desarrollo del 4.0 en Colombia y de toda esta economía digital se nos acabó en la ahorita aquí en la QDigital Joani Alejandra agradecerles como siempre por participar con nosotros y Echela por la técnica en el día de hoy si nos vemos en 8 días si Dios quiere con desarrollo empresarial 4.0 de MSC recuerden que todo el material se queda en nuestra plataforma de Youtube Marketing Strategy Consultores y en nuestras plataformas digitales del Facebook si la invitación nuevamente a que participen de todos estos eventos participen también de la convocatoria que tenemos abierta en nuestra página web y que participen también de nuestro programa que nos sigan bien nos sigan acompañando cada miércoles de 4 a 5 de la tarde en nuestro programa Desarrollo Empresarial 4.0 Creo que sí que participen con nosotros también a través del Facebook Live Cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!